Mañana complicada, mucha neblina, estuvo bravo, sospechábamos que podía haber algún que otro accidente como lo hay habitualmente. Y sí, bueno, venimos con una racha bastante negativa con respecto a esto en la ruta 6. Ya este fin de semana hubo tres con este, va a ser el cuarto accidente el día de hoy, entre el kilómetro 108 y el 111, de la mano que viene Cañuelas, Luján. Hay unos pozos importantes ahí, la ruta está descalzada y se ha hecho un tiengo en las Bermudas. No hay nadie que lo pueda sortear, que no conozca, que lo pase bien. No se pone cartelería, no se puede hacer nada. Estamos elevando todos estos informes a los diferentes municipios a ver si por intermedio de ellos, a través del gobierno, de la provincia o de la empresa terciarizadora del peaje, lo que fuera, se puede llegar a hacer algo, es mucho accidente. En el que van del mes, haciendo un poco de memoria rápido, creo que llevamos entre 8 y 9 en ese lugar. Gracias a Dios, dentro de todo, nada grave. Son despistes y algunos que otros vuelcos. Hay un zanjón muy pronunciado que eso hace que por ahí el coche se frene, es decir, hace un golpe seco, pero no empieza a dar muchos tumbos. Salen generalmente hacia afuera. Si salen hacia adentro, se pueden cruzar la mano contraria. Está difícil el tema, está complicado. Nosotros estamos muy preocupados sobre esta problemática. Dos chicas de acá de las Heras, con un escor blanco. Esto fue el sábado a la mañana, en esas horas de 7 y pico de la mañana. También se encontró con el pozo, alguien que frenó. Bueno, lo quiso controlar, el auto lo vuelvo a querer estirar hacia un costado para esquivar el pozo y te encontrás que está descalzada la ruta. Y peor, donde enganchó ya sale, no lo podés gobernar más. Pero después, no, toda la gente de la zona, el más importante fue un... También es un caso extraño. Un gol, un gol que tiene 4 lugares cómodos, 5 con muchas... Dos puertas, iban 5 personas y 2 menores, 2 bebés. Eso fue la semana anterior. En un auto que entran 4 personas, iban casi 7. Bueno, dieron un solo tumbo, te imaginas que entre ellos se van golpeando. También un poco la negligencia, a veces, también juega un rol importante en estos casos. Es una suerte, dentro de todo, que no sea nada grave. Pero te imaginarás que en cualquier momento puede pasar. Si salís para la mano contraria, con el tráfico que hay de camiones y autos, en la ruta 6, que es infernal, es increíble. Hay que estar ahí una hora, hora y pico, y ves pasar camiones y camiones y camiones y autos y camionetas. Es una de las rutas más transitadas del país, indudablemente. Y deteriorada. Gracias.